Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. Acompáñame a conocer todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Acá te daré un poco de resumen sobre todo lo que va a acontecer en esta telenovela. Dicho esto iniciamos con todos los detalles. En esta telenovela Eternamente Amándonos Imelda comenzará a molestar a Paula haciéndole comentarios bastantes hirientes. Imelda le dice a Paula que si Paula quiere ser mamá o si quiere cuidar a una niña que dé a luz ella pero que a su niña llamada Ada no la cargue y no la esté molestando. Paula le dice a Rogelio que tendrá en algún momento que reunirse con Ulises para hacer algunos trabajos. Pero Rogelio no está muy emocionado con esto y en parte le dice que no, que no es bien visto, que ya vuelva a salir con este ya que este supuesto amigo Ulises le dijo a ella como que tenía intenciones más allá. Martina va a descubrir algo que desatará una gran discusión entre ella y su hijo Luis. Luis le llegó a escribir miles de cartas a Paula pero nunca se la entregó. También en esta telenovela podremos ver cómo Lucas se siente bastante preocupado ya que Erika se ha desmayado. Sobre Erika y su tratamiento se ha dicho mucho pero la verdad es que todos andan preocupados por la salud de la joven. Erika perderá la batalla contra el cáncer. El remedio no está dando resultado. Los procedimientos que se le han hecho a Erika al parecer no son bastante eficientes. Mientras tanto Paula volverá a ser mamá. Su doctor de cabecera le da esta noticia y le dice que sí, que ya su cuerpo se ha preparado perfectamente para ser mamá y que ojalá que no vuelva a pasar lo que pasó anteriormente. Le deseamos todo lo mejor a Paula y a Rogelio para que ellos vuelvan a ser padres y para que tengan una vida bastante bonita. Así también en esta telenovela podremos darnos cuenta de lo bonito que le va a sonreír la vida a Paula junto con Rogelio. Paula volverá a ser mamá y esta noticia le come el alma.